¿Qué tal amigos? En otra edición de Otro Cuento con el Combo de Perú presentamos un discazo por Humberto Betico Salas y su sonora con la producción para Pagosar Candela. Del año 1967, esta orquesta o esta sonora hizo gozar al pueblo peruano como no tienen idea. Conformado por este, empezando por este gran trompetista, lo acompañaban también otros grandes cantantes como es Paco Amayo, Beria del Solar, Melcochita, César González y Jonny Arce. Así que tenemos aquí de verdad bastante para conocer de la discografía peruana. Seguimos pues con este gran tema, Don Lengua, en la versión de Betico, Humberto Betico Salas y su sonora. Escúchelo, vaya. Pero qué lengua que se agita de medida provocante y sin temor, pero qué lengua que levanta hasta los muertos sin temor a profanar. Si la vende cerca de su movimiento, ay, qué lengua más larga, cápate. Si la vende cerca de su movimiento, ay, qué lengua más larga, cápate. Nieto, 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 que ya dos lenguas llego. Él ya dos lenguas llego. Él ya dos lenguas llego, cosa buena. Nieto, Nieto, que ya dos lenguas llego. Si tú me tiras, te tiro. Si tú me llevas, te llevo un rumperón. Nieto, Nieto, que ya dos lenguas llego. Música Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Que ya dos lenguas llego Que ya dos lenguas llego Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Si tú me tiras, te tiro Si tú me llevas, te llevo un rompero Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego ¡Vaya dos lenguas! Música 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 Música